Con su venia, Presidenta. Adelante. Esta iniciativa que presenta mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene que ver tanto con la Ley General de Desarrollo Social y Desarrollo Rural. Hace ya mucho tiempo que en México no hemos tenido o no hemos terminado de armar una estrategia de política pública en materia alimentaria. Lo que estamos sugiriendo en esta transformación es tomar en serio y ver las implicaciones que puede tener mejorar desde la producción, almacenamiento, distribución y consumo de alimentos hasta lo que tiene que ver con la comercialización de los mismos, pero además las mermas que derivado de esta actividad económica tienen los alimentos y se convierten en un desperdicio y no son aprovechados. Es decir, si nosotros desde el inicio, que tiene que ver, recientemente se decía que va a haber por ahí libre circulación de alimentos, Senacica anunciaba que con un documento podría haber un libre tránsito y reducir en algunos casos la revisión que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, la calidad de los mismos, inclusive si pudieran tener alguna plaga o algún elemento que pueda ser pernicioso para la salud, bueno, pues tendríamos que reforzar esta materia. Pero no solamente en una parte, tendríamos que ir sincronizando desde la producción, que sabemos que en el mundo hay una sobreproducción de alimentos que distribuida de una manera más equitativa pudiera abatir temas de inseguridad alimentaria en todos los países del mundo. México no puede abstraerse de esta realidad y en ese sentido lo que necesitamos es articular todos los momentos en los que los alimentos tienen este proceso de circulación. Repito, la producción es la parte fundamental, que después en términos del almacenamiento y la distribución pasa por lo que tiene que ver con el manejo de los precios, la circulación, los momentos en los que llega el consumidor, que tiene que ver desde la tienda de abarrotes, los mercados, los supermercados, las tiendas de conveniencia, etcétera, y que arman una brecha en donde un alimento puede tener un precio en la tienda de abarrotes de la esquina hasta otro en el supermercado y que esto hacen o pueden provocar hacer accesible o no accesible el consumo de los mismos. Bueno, eso nos puede permitir tener estrategias mucho más adecuadas, primero, para el consumo y el alcance de los alimentos, segundo, para poder aprovechar aquellos que en algunos momentos de esta cadena y de estos momentos no necesariamente tiendan a tirarse y sea un desperdicio o se generen en una merma para las tiendas departamentales. Me parece que podemos articular una política alimentaria que tenga características de eficiencia y eficacia en toda esta cadena económica y que podamos darle un uso más eficiente a los alimentos y que puedan redituarse en una mejor alimentación para la población en México. Ahora, dicho de una manera complementaria, si nosotros usáramos o tuviéramos al alcance ya una mano de obra que existe en el país, ya son muchas las escuelas en los últimos 20 años que han generado una cantidad de egresados de las carreras de nutrición y que pudieran servir para poder garantizar la revisión, elaboración de protocolos y de políticas alimentarias que pudieran tener la población al alcance tanto en colonias, ya sea que se establecen políticas públicas estructuradas, focalizadas por colonia o por municipios o por estados o por regiones, incluso pudiéramos tener estrategias que pudieran abatir el tema de la inseguridad alimentaria. Seguramente este tema se va a convertir en uno de los temas trascendentales en los siguientes años. ¿Por qué no establecer desde ahorita una estrategia, un mapa de ruta que nos pueda permitir a todos los mexicanos garantizar una buena producción de alimentos, que sean de calidad, que sean supervisados, que no perdamos este etiquetado que tenemos ya como muchos de los productos mexicanos tienen, que tienen una extraordinaria calidad y que vayamos a reducir su calidad porque dejemos de tener control sanitario sobre ellos? El consumo, la distribución son otra parte importante. La dieta mexicana es muy rica en términos nutritivos, sin embargo, ya lo que tenemos son patrones alimentarios que en términos de la mundialización de los alimentos, pues hemos perdido recuperar mucho de los alimentos que tenemos. En conjunto, diríamos, necesitamos políticas alimentarias que nos lleven a estructurar buenas cadenas de distribución, producción y consumo de alimentos en el país y que puedan ser aprovechados por la gran cantidad de la población que carece de acceso a los alimentos en México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.